Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Writers Finanzas. Bienvenidos mis queridos writers. En el video de hoy vamos a ver si los problemas de dinero que tienes son problemas económicos o financieros. Frecuentemente nos cruzamos con estos dos términos, económico y financiero. Y aunque parezcan iguales, no lo son. Si tienes problemas de dinero puede ser que tengas problemas económicos, puede ser que tengas problemas financieros o puede ser que tengas los dos a la vez. Vamos a ver cuál es la diferencia ya que si no identificamos primero el problema, va a ser mucho más difícil encontrar una solución. Empecemos con lo económico. La economía personal está directamente relacionada con lo que tenemos, pero con lo que realmente tenemos. Es decir, nuestro patrimonio neto. Si a todo lo que tenemos le restamos lo que debemos, el resultado será nuestro patrimonio neto. Te dejo un enlace al video de cómo hacer un balance familiar donde aprenderás a calcular tu patrimonio neto. Y una vez calculado, enfócate en esa cifra. Este número es mucho más importante incluso que tu sueldo. Y es el número que debes procurar hacer crecer. Cuanto mayor sea tu patrimonio neto, mejor estarás económicamente hablando. Pero insisto, no tiene que ver con tu sueldo. No se trata de cobrar más o menos dinero. Lo importante es qué es lo que hacemos con él. Veámoslo con un ejemplo. Caso A. Supongamos que cobras 1.000 euros al mes. Tienes bienes por un valor de 10.000 euros y debes unos 2.000 euros al banco. Por lo tanto, tu patrimonio neto será de 8.000 euros. Caso B. Cobras 5.000 euros al mes. Tienes bienes por un valor de 150.000 euros, pero le debes al banco 160.000 euros. Lo que hace que tu patrimonio neto sea negativo, de menos 10.000 euros. Aunque de fuera pueda parecer que la mejor situación es la B, porque seguramente tendrás una mejor casa, un mejor coche, mucho más juguetes, en realidad no lo es. La situación económica del caso A es mucho mejor, porque el importe del patrimonio neto, es decir, de lo que realmente tenemos, es mucho mayor en el caso A. Veamos ahora entonces lo financiero. Tu situación financiera está directamente relacionada con la liquidez, es decir, con el dinero que tengas disponible. Es lo que sentimos más en el día a día, más allá de los bienes que tengamos. Si llegamos a fin de mes tranquilos, quiere decir que tenemos una buena situación financiera. Nos alcanza para nuestros gastos y para pagar nuestras deudas. Volvamos ahora a nuestro ejemplo. Supongamos que en el caso A, siempre llegamos justos, muy justos a fin de mes. Y cuando surge algún imprevisto, tenemos que usar la tarjeta de crédito para poder solventar el gasto. Cada mes vamos tachando los días en el calendario, como un presidiario, haciendo la cuenta regresiva de los días que nos quedan para volver a cobrar. En el caso B, en cambio, no solo pagamos en plazo las cuotas de la hipoteca, del préstamo del coche, las tarjetas de crédito y todas las deudas que tengamos, sino que también ahorramos algo de dinero cada mes y tenemos un fondo de emergencias. Como ya lo vimos, en el caso A se está mejor económicamente hablando. Pero si nos fijamos en el aspecto financiero, se está mucho mejor en el caso B. En el caso A se tienen problemas financieros y en el caso B se tienen problemas económicos. Como acabamos de ver, puedes tener problemas económicos sin tener problemas financieros. O puedes tener problemas financieros sin tener problemas económicos. O puedes tener problemas económicos y financieros a la vez. Pero la buena noticia es que se puede estar bien económicamente a la vez que se está bien financieramente. Y ese es nuestro objetivo. En la caja de descripción te dejo un enlace donde te puedes descargar de forma totalmente gratuita la plantilla de seguimiento de finanzas personales Rightit. Ahí podrás hacer un seguimiento, tanto de tu patrimonio neto como de tus ingresos y tus gastos. Esto te ayudará a descubrir cuál es el problema que tienes. Y si ya tienes identificado tu problema y te has dado cuenta que tienes problemas económicos y financieros, lo mejor es atacar de a un problema a la vez. Te recomiendo que te enfoques primero en solucionar los asuntos financieros. Mejorar las finanzas personales es más inmediato. Verás los resultados más pronto y eso te motivará para que una vez que tengas tus finanzas bajo control, te enfoques en mejorar tu economía. Resumiendo entonces, podríamos decir que nuestra situación financiera está relacionada con nuestra liquidez, mientras que nuestra situación económica refleja nuestra solvencia. ¿Y tú? ¿Ya tienes claro si tus problemas son económicos o financieros? Anímate y compártelo en los comentarios. ¡Éxitos! Si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!